Oración a San Alfonso de Ligorio, 1 de agosto Espíritu Santo, San Alfonso Ligorio fue abogado civil y canónico e hizo su prioridad el asistir a misa antes de ir a la corte. Prometió que no volvería a perder un momento de su vida y se aferró a eso durante más de 90 años, incluso cuando el reumatismo le afectaba tanto que apenas podía moverse. Le pido que ore por mi uso del tiempo. Señor, muéstrame cómo dedicar cada momento para Ti. Ayúdame a examinar cada actividad, el trabajo que hago para los empleadores, los ministerios que hago para la iglesia, el tiempo que paso con mi familia y mi tiempo libre. Que todo sea usado para glorificarte a Ti y aumentar mi santidad. San Alfonso ruega por mí. Amén. Citas de San Alfonso Ligorio Cuando vemos a un pecador en problemas en esta vida, podemos suponer que Dios desea tener misericordia de Él en la próxima, cambiando castigo eterno por temporal. Nunca hubo ni habrá un ofrecimiento mayor de parte de una criatura pura o más perfecta que la que hizo María a Dios cuando, a la edad de tres años, se presentó en el templo para ofrecerse a Él, todo su ser consagrado como víctima perpetua en su honor. Como María iba a ser la mediadora de la paz entre el hombre y Dios, era de máxima importancia que no apareciera como pecadora y enemiga de Dios, sino que apareciera en todo como amiga y libre de toda mancha. Adquiere el hábito de hablar con Dios como si estuviera solo con Él, con familiaridad, con confianza y amor, como con Él más querido y amado de los amigos. Háblale a menudo sobre tus trabajos, tus planes, tus problemas, tus temores. Dios es fiel. Él no permitirá que seas tentado más allá de tus fuerzas. Y si por ti mismo no tienes fuerzas para vencer al mal, pídesela a Dios y Él te la dará. Ningún hombre ha puesto su confianza en Dios y ha sido abandonado. El que ora con confianza obtiene lo que pide. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres padres nuestros, tres avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.